El Gobierno Responde. Buenas noches, bienvenidos al Gobierno Responde. Ahora abierto a cualquier tema el que ustedes escojan y nosotros encargados de buscar la respuesta a sus inquietudes. Comenzamos. El Gobierno Nacional activó un puesto de mando unificado para reforzar las medidas preventivas y enfrentar cualquier amenaza de seguridad digital durante las elecciones de 2018. Así lo anunció el presidente de la República, Juan Manuel Santos, al presentar el Plan Nacional de Garantías Electorales. Y justamente sobre este importante tema, Walter Enao pregunta. ¿Cómo se garantizan unas elecciones libres, transparentes y participativas? Estamos adelantando los preparativos de los procesos electorales del 2018. Recordemos que el proceso electoral no es un proceso de la registraduría, es un proceso de Estado. Por tal razón intervienen la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, pero también el Gobierno Nacional, las gobernaciones, las alcaldías, la fuerza pública, la policía, los organismos de control, los partidos políticos y su actor principal, la ciudadanía. Todos tenemos unos compromisos para brindarle al país y a los colombianos un proceso en el cual todo funcione bien. La registraduría está haciendo lo propio. Estamos organizando el sorteo de jurados de votación, estamos preparando los kits electorales, estamos llevando a cabo la capacitación de todos los actores del proceso y estamos trabajando con el Gobierno Nacional en brindar las garantías electorales para todos. ¿En qué consisten? Por un lado, en un centro de mando unificado, en donde va a haber representación de todas las autoridades de investigación, supervisión e inteligencia. En segundo lugar, se van a reunir el Comité Nacional de Seguimiento Electoral y los comités regionales de seguimiento electoral, en donde están representadas las diferentes autoridades para mirar la realidad práctica de cada uno de los departamentos y de la nación en temas de orden público y de todo lo que impacta o puede impactar sobre el proceso electoral. También adelantaremos el Plan Democracia con las Fuerzas Militares para mirar la situación de orden público en lo que tiene que ver con el Ejército de Liberación Nacional, las bandas criminales y la situación particular y concreta en cada uno de los departamentos. En fin, el Estado está preparando las elecciones para el 2018. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística de ANE inició oficialmente el Censo Nacional 2018 para recoger la información de todas las personas, hogares y viviendas de nuestro país. La primera fase de recolección de información será electrónica y la segunda será la recolección presencial con el tradicional puerta a puerta. Felipe Ledesma, a través de nuestras redes sociales, nos escribe. ¿Por qué es importante hacer el Censo Nacional de Población y Vivienda? Bueno, Felipe, el Censo es la operación estadística más importante de cualquier país. Es la columna vertebral de cualquier sistema estadístico. El Censo nos permite saber cuánto somos, dónde estamos, si estamos en las grandes ciudades, en las zonas rurales, en las cabeceras, en las veredas. Y tercero, cómo vivimos, es decir, cuáles son esas condiciones de vida de esa población y de dónde vivimos. Y es fundamental, además, porque las grandes decisiones de este país en los próximos 10 años se van a tomar con base en el Censo. Y se aproxima el cierre de la convocatoria para acceder al crédito educativo tú eliges para el primer semestre de 2018. La invitación es para todos los jóvenes colombianos a escoger programas académicos o universidades que cuenten con acreditación de alta calidad y cursen dichos estudios con este crédito. Carlos Melián quiere ampliar esta información. ¿Cómo va la convocatoria para estudiar con el ICTEX este semestre? Esta es una muy buena noticia para los colombianos y es que en ese momento tenemos abierta la convocatoria. Tú eliges para pregado y posgrado. Tú eliges para pregado, está abierta hasta el 4 de febrero. Hemos tenido muy buena acogida de la convocatoria, pero recordarles a los colombianos, hasta el 4 de febrero está abierta la convocatoria. Dónde pueden acceder para conocer todas las condiciones para acceder a un crédito con el ICTEX en www.ictex.gov.co Recordarles, hasta el 4 de febrero para pregado está abierta la convocatoria y hasta el 4 de marzo para posgrado. Y como producto del esfuerzo de todos los campesinos y comunidades étnicas que viven y trabajan en zonas apartadas, este año la Agencia de Renovación del Territorio le entregará a los colombianos justamente el diseño de sus territorios pensados a 10 años. El plan de acción para la transformación regional incluirá los principales proyectos que requieren los 170 municipios que han sido priorizados por el postconflicto. Al respecto, Milena González nos escribe. ¿En 2018 estará listo el plan de acción que transformará los municipios del postconflicto en Colombia? Sí, ese es el objetivo de la agencia para este año, que cuando finalice el gobierno podamos dejarle al país los 16 planes de acción de cada uno de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Esta geografía de 170 municipios está distribuida en 16 subregiones. Cada subregión debe tener su plan de acción, que es donde se traza el derrotero de los programas, los proyectos que se van a poner en marcha en los próximos 10 años en materia de acceso a tierra, salud, educación, desarrollo productivo, vivienda, agua potable, energía eléctrica, construcción de paz, derecho a la alimentación, etc. Eso va a ser muy importante. Ahora, estamos en el proceso de construcción participativa y siguiendo lo que se ha previsto en el acuerdo final, es una construcción que se hace desde abajo. Es decir, aquí estamos empezando a trabajar desde el nivel de las veredas, los resguardos indígenas, los consejos comunitarios. Vamos consolidando las iniciativas con las comunidades. Eso que se trabaja en el nivel veredal, que es la etapa en la que estamos trabajando ahora, después se consolida en unas mesas municipales. A partir de marzo vamos a tener 170 espacios municipales abiertos donde vamos a empezar a consolidar todas las iniciativas que vienen de los diferentes núcleos veredales, las de los indígenas, las comunidades negras. Y esos planes municipales que van a ser el resultado de esas mesas de trabajo en los municipios, se van a consolidar posteriormente en una etapa subregional. Vamos a tener 16 mesas subregionales, en las cuales, con la participación activa, naturalmente los gobernadores, los alcaldes, los empresarios, los gremios de la producción, las universidades, los medios locales de comunicación, las organizaciones sociales, etc. Van a consolidar esos planes de acción que van a tener una visión de territorio y de esa visión de territorio se van a desprender las acciones, los programas, los proyectos y los presupuestos que van a regir a esos territorios en los próximos 10 o 15 años para la transformación de las condiciones precarias y de brechas de desigualdad que hay en estas zonas rurales. Y ya después vendrá ya toda la etapa de implementación, que es una etapa de largo plazo, entre 10 y 15 años que se pondrá en marcha esa reforma rural integral, a través, en estos municipios, de ese mecanismo especial que se crea para tal fin, que son los programas de desarrollo con enfoque territorio. Bancoldex es el Banco de Desarrollo para el Crecimiento Empresarial en Colombia que apalanca a compañías de todos los tamaños, sectores y regiones. En 2017, Bancoldex desembolsó 3,5 billones de pesos a 62 mil empresas. Además, exportaciones, modernización, apoyo a emergencias y proyectos verdes fueron algunos de los ejes de financiación. Sobre este tema, Mauricio Carrillo nos pregunta. ¿Qué entidades ofrecen créditos a microempresas con recursos de Bancoldex? Todos los intermediarios financieros, si esa microempresa forma parte de sus clientes, todos los intermediarios financieros, todos los bancos pueden dar ese tipo de crédito. Adicionalmente, financiamos unas entidades de financiación o de fomento de la microempresa. Son cooperativas, son entidades que todavía no son bancos, pero son financieras destinadas concreta y específicamente a las microempresas. Tenemos 75 entidades en todo el país y este año vamos a agregarle 10 entidades más a esas entidades especializadas que no son bancos, pero que también le prestan a la microempresa. Y la convocatoria de estímulos de MinCultura abre la oferta en 2018 con 155 convocatorias en las áreas de artes visuales, danza, literatura, música, primera infancia, teatro y circo, entre otras. Pueden participar personas naturales a título individual o colectivo y personas jurídicas quienes deben revisar cuidadosamente los requisitos generales y específicos. Interesado en más detalles, Daniel Triviño nos pregunta. ¿En qué disciplinas artísticas se enfoca este programa? No únicamente el programa se enfoca en las disciplinas artísticas tradicionales como las artes visuales, danza, literatura, música, teatro o circo, sino que adicionalmente el Ministerio de Cultura tiene otras funciones a su cargo a través de diferentes entidades. Entonces en el programa van a encontrar convocatorias que están dirigidas a preservar los archivos, que preservan además nuestra memoria, bien sea fotográfica, archivos sonoros, históricos, entre otros. También manejamos todo el tema de bibliotecas. Nos interesa fortalecer todo el plan de lectura en el país, que es una de las metas más importantes del gobierno del Ministerio de Cultura. Entonces hay convocatorias dirigidas a fortalecer estos espacios tan importantes. En tema de comunicaciones, en lo que tiene que ver con cultura digital, para producción de contenidos que se transmiten a través de la televisión y también de las radios ciudadanas. Todo el tema de cinematografía, que es tan importante también, que se ha venido fortaleciendo también a través de las diferentes leyes que se han sancionado para este fin. Temas relacionados con nuestras poblaciones, los diferentes grupos étnicos. Hay convocatorias dirigidas exclusivamente para las personas afrocolombianas, para las poblaciones indígenas, para las poblaciones rom. Entonces, pues sí, es una variedad bastante amplia y diversa en relación con la oferta que tenemos. Uno de los propósitos del gobierno nacional es aprovechar las tecnologías de la información y las comunicaciones para optimizar los servicios al ciudadano. Por eso el Ministerio de Justicia creó Legal App, un portal diseñado para dar respuesta efectiva a las preguntas más comunes de los colombianos en materia de trámites. Y a propósito, Jaime Gutiérrez pregunta. ¿Qué es el banco de minutas de Legal App? Legal App te ofrece aproximadamente 100 modelos de minutas. Entre ellos encontramos minutas que requerimos constantemente, como puede ser la de la acción de tutela, la del derecho de petición, la del contrato de arrendamiento. Pero asimismo, también encontramos minutas que, digamos, no son fáciles de conseguir, como son el tipo de capitulaciones, para poder generar una capitulación o para presentar una demanda por un producto defectuoso ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y uno de los espacios más usados para comercializar es Internet. Allí los consumidores encuentran productos de todo tipo que prometen resultados milagrosos. De acuerdo a muestras analizadas en los laboratorios del INVIME, en el marco del programa Demuestra la Calidad, la gran mayoría de estos productos contienen sustancias no autorizadas, las cuales pueden convertirse en un peligro para la salud y la vida humana. Al respecto, Andrea Córdoba pregunta. ¿Qué control existe para los suplementos dietarios y los potenciadores sexuales? Muchos de los milagrosos sospechosos son potenciadores sexuales y muchos son suplementos dietarios que se venden para reducir el peso. En ambos hemos encontrado en el laboratorio sustancias prohibidas. En los suplementos dietarios hemos encontrado sibutramina, que es un inhibidor del apetito que prohibimos en Colombia hace más de siete años porque causa problemas cardiovasculares, puede causar incluso infartos cerebrales. En los potenciadores sexuales, mucho hemos encontrado en el laboratorio que son sildenafil o taldanafil o ingredientes que están aprobados en Colombia, pero en dosis que no son las aprobadas, con calidades no verificadas y definitivamente si alguien toma esos productos y está consumiendo cualquier medicamento, pone todavía más en riesgo su salud. El Servicio Público de Empleo está presente en 179 municipios de Colombia y en 2017 permitió que más de medio millón de personas encontraran un trabajo. Esta entidad capacita a las personas y tiene una ruta de inclusión para grupos especiales como víctimas del conflicto, personas en condición de discapacidad y jóvenes. Gustavo Torres tiene esta inquietud. ¿De qué formas el Ministerio de Trabajo ayuda a las personas discapacitadas para conseguir empleo? La Unidad de Empleo, a través de todas las agencias de empleo del país, ha generado una política pública orientada a darles garantías a los discapacitados en el país. Hoy tenemos 112 centros capacitados en competencias laborales a discapacitados, pero además tenemos 248 personas que ya se han vinculado. La estrategia evidentemente ha sido primero un reconocimiento a la discapacidad, instrumentos, insumos en la página, facilitar toda la estrategia para que ellos puedan colocar sus hojas de vida. Por supuesto, un reconocimiento a los empresarios y una concientización a los empresarios del país de la necesidad de generar un espacio importante para los discapacitados y toda una dinámica en formación, en instructivos que permiten mayores estrategias en el tema de discapacidad. Hemos preparado a las agencias de empleo y seguiremos haciendo la tarea porque creemos que es fundamental que en el país se le entregue cada día más instrumentos a los discapacitados para poder avanzar y sacar adelante estos proyectos de vida. INVIAS registra importantes avances en los distintos proyectos que ejecuta en el departamento de Quindío con inversiones que sobrepasan los 2,3 billones de pesos. Las obras hacen parte de los proyectos de vías para la equidad y sobre este tema quiere conocer más detalles Daniel Sandoval. ¿Cómo se están conectando las áreas turísticas en el departamento del Quindío? Para el Quindío hubo excelentes noticias en el programa de vías de equidad. Estamos desarrollando la doble calzada entre Armenia y el aeropuerto del Edén. Vamos muy bien en ese proyecto. Ya se han adelantado alrededor de unos 3 kilómetros de la carretera y esperamos avanzar mucho más en lo que resta del periodo del presidente Santos. Estamos construyendo el deprimido de Montenegro. Esa es una vía que va a facilitar la comunicación desde el Quindío y desde Armenia a los parques temáticos Panaka, al parque del Café. E igualmente estamos mejorando la vía entre Tebaida y Montenegro que hace parte de ese circuito turístico localizado en los municipios de Tebaida, de Montenegro, de Circasia. Son verdaderas obras que se encuentran hoy en día en ejecución y que van a garantizar al departamento del Quindío que mantenga su competitividad en materia turística. Y la puesta en marcha del programa Colombia Bilingüe ha permitido que los estudiantes de colegios públicos de nuestro país tengan la oportunidad de recibir clases de idiomas con profesores nativos, es decir, procedentes de un país de habla inglesa. A la fecha se han recibido más de 950 formadores de otros países y se ha impartido formación a más de 3.700 docentes en bilingüismo. Al respecto, Juanita Fernández formula esta inquietud. ¿En qué consiste la estrategia Colombia Bilingüe? Estamos convencidos que un segundo idioma, en este caso el idioma inglés, es fundamental para todos los jóvenes colombianos. Es la manera de eliminar barreras y de que se conecten con el resto del mundo. Por eso hemos hecho esta gran apuesta de Colombia Bilingüe. Y dentro de Colombia Bilingüe, lo más importante que destacar, la traída de los nativos extranjeros a Colombia. Nativos extranjeros que llegan a los colegios oficiales y ayudan a los docentes y ayudan a los jóvenes para elevar el nivel de inglés. Hemos logrado en estos años traer 1.470 nativos extranjeros, una apuesta que tenemos que seguir reforzando para seguir elevando el nivel de inglés de los jóvenes que se graduan de los colegios públicos en Colombia. Y tradicionalmente la artesanía se transmite de generación en generación y solo una minoría recibe formación académica. 48% aprende en el hogar, 14% en talleres particulares como aprendiz, y el 7% en cursos de capacitación en oficios. Un tema que despierta gran interés y por eso Angélica Vallejo al respecto pregunta. ¿Artesanías de Colombia ofrece cursos en oficios o técnicas artesanales? Artesanías de Colombia brinda capacitaciones integrales al sector artesanal. Esto se hace a través de los laboratorios de innovación y diseño que están distribuidos en 29 departamentos del país más Bogotá. Estos laboratorios de innovación y diseño brindan una capacitación integral a los artesanos con el objetivo de uno brindarles un módulo de desarrollo humano, un módulo de emprendimiento, un módulo de diseño y de producción en una propuesta que vincula la co-creación con un equipo de diseñadores que hacen acompañamiento para que puedan producir nuevos productos alineados a las expectativas del mercado. Asimismo, en estos laboratorios se les brinda una capacitación en ventas, en mercadeo y finalmente estos productos se exponen en las diferentes ferias que organiza Artesanías de Colombia, ferias regionales, ferias locales y ferias nacionales que buscan promover, promocionar y exponer para que los artesanos puedan vender directamente sus productos. Por otra parte, Artesanías de Colombia cuenta con asesorías puntuales, brinda asesorías puntuales a los artesanos que se inscriben en unas convocatorias que se abren mensualmente a través de la página web y también brinda cursos de capacitación técnica laboral en joyería en el claustro de las aulas. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través del Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, publica de manera mensual los tableros de lesiones fatales y no fatales y personas desaparecidas, una herramienta que contiene la información estadística parcial que sobre violencia ocurre en el país. Sobre este tema de interés nacional, a través de nuestras redes sociales, nos preguntan. ¿Medicina legal puede atenderme si fui abusada sexualmente? Todas las personas que han sufrido abuso sexual, violencia intrafamiliar, violencia de pareja, tienen el derecho de reclamar estas vulneraciones que han sufrido, pero lo primero que tienen que hacer es dirigirse a una autoridad competente, a una fiscalía, a una unidad de fiscalía, bien sea, para que reciba la queja, la denuncia, la fiscalía o la policía judicial. Con posterioridad a esa presentación de la queja o de la denuncia, le va a ser ordenada una valoración médico-legal y ahí sí podrá dirigirse al Instituto de Medicina Legal. Leer y Punto es un programa de la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia en el cual se habla sobre literatura, artes y cultura en general. Ese programa también hace parte de la estrategia en la que el libro es una excusa de encuentro. Y Federico Serrano quiere conocer más información sobre estos temas. ¿Qué significa imprimir textos en tinta y braille? Si imprimir textos en tinta y braille es un ejercicio que hacemos aquí en el Instituto Nacional para Ciegos, donde los textos al mismo tiempo de estar en el sistema braille para los que no vemos nada, está en una letra tamaño 22, una letra areal tamaño 22, para que las personas de baja visión también lo puedan leer. Es decir, que al mismo tiempo está en braille y al mismo tiempo se hacen coincidir los puntos con el texto impreso. Es decir, aquí dice cómo exijo mis derechos. Y precisamente es para que los dos tipos de población, tanto los de ciegos y los de baja visión, podamos acceder al mismo libro. La visión de la Policía Nacional es consolidarse en el año 2022 como una institución fundamental para la construcción de un país equitativo y en paz, garante y respetuoso de los derechos humanos, afianzando la convivencia y seguridad a través del control del delito, la educación ciudadana, la prevención, mediación y articulación institucional. Referente a este tema, desde las calles de la capital de nuestro país, Claudio Ortiz tiene esta pregunta. ¿Qué pasa si un ciudadano agrega a un policía sin razón? Bueno, el agredir a un policía es una falta muy grave. Lo contempla el Código Nacional de Policía y tiene una multa de hasta más de 700 mil pesos. Sin embargo, también puede estar inmerso en un delito como violencia a servidor público. Luego es una falta gravísima agredir a un funcionario público. Y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se encuentra hasta el mes de marzo en la implementación de la respuesta del Plan Nacional de Contingencia del Gobierno Nacional frente a la primera temporada seca. El objetivo es minimizar el impacto adverso generado por la temporada seca en el país, incrementando la capacidad de preparación, respuesta y recuperación ante una situación de desastre. Precisamente Nelson Cardona nos pregunta. ¿Cómo puedo actuar con mis mascotas frente a una tragedia? Las mascotas son una parte especial y fundamental en el núcleo familiar. Así que en los planes de evacuación hay que tener en cuenta dónde están ubicadas. En el caso que haya que hacer una evacuación preventiva, por favor sepan que hay que, si es un animal doméstico, como un gatico o un perro, hay que rápidamente poderlos cargar si tienen equipo de cargarlos en ellos para que no haya ninguna situación grave o llevarlos amarrados de acuerdo a sus programaciones. Igual hay que llevarlos a sitios donde se pueden concentrar. Hoy los planes de emergencia y contingencia involucran, de acuerdo a la ley en Colombia, de sitios especiales para las mascotas. Entonces, algo importante, en el caso que la mascota quede atrapada o en un sitio de riesgo, usted no puede hacer rescate. Déjelo que lo hagan los organismos de socorro. Ellos están preparados porque usted puede exponer la vida propia o la de un ser querido, como la de los niños. Control y saber que otros pueden ayudarlos en el caso de una situación de emergencia. El pueblo rom o gitano se consolida y fortalece como un grupo étnico que hace parte de la diversidad cultural de la nación colombiana. Mediante el Decreto 2957 del 6 de agosto de 2010, el Estado colombiano reconoce que los gitanos tienen una identidad propia y mantienen una conciencia étnica particular. John Rojas al respecto le pregunta al Gobierno Nacional. En Colombia tenemos un grupo pequeño de miembros de la comunidad rom, que ellos también se autodenominan y los conocemos más comúnmente como gitanos. Es un grupo étnico que viene desde el este de Europa y que se ha desplazado por todo el planeta Tierra y que además tienen costumbres y una lengua que los caracteriza. Los gitanos en Colombia están organizados en 13 cumpanis, en 13 organizaciones en distintos departamentos donde llegaron hace mucho tiempo y donde se han asentado. Algunos todavía son nómadas y transitan y recorren distintas partes del país. Ellos hablan obviamente su lengua nativa, que es el rumaní, pero también en la gran mayoría manejan perfectamente el castellano. El Fondo de Emprender del SENA es el fondo público de capital semilla más grande de América Latina y el más importante en el ecosistema de emprendimiento colombiano. Sobre su funcionamiento en particular, pregunta Luis Pérez. ¿Qué requisitos deben cumplir los colombianos y qué trámites deben adelantar? Cualquier colombiano que tenga más de 18 años, mayor de edad, que presente su hoja de vida puede inscribirse o estar en la Agencia Pública de Empleo, en cualquiera de los canales que tenemos dispuestos para eso. Muy bien, y terminamos por hoy esta emisión. Los invitamos a que continúen enviando sus inquietudes sobre cualquier tema y a que nos sigan escribiendo a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Instagram, en donde nos encuentran como Urna de Cristal. A todos ustedes, gracias por su compañía y recuerden que este es el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde.